Hoy cumplo cuatro meses Desde el día en que no estás Cuando me hice valiente En Tres Grupero ahora te presentamos La música popular que todos prefieren El grupazo intocable arranca el año en posición suprema Colocando su nuevo tema Un Poquito Tuyo En número uno de las listas radiales en los Estados Unidos Número uno en Billboard Número uno en Monitor Latino Número uno en Scanner South Y número uno en Media Base Con ustedes el nuevo tema de Intocable Un Poquito Tuyo Sabia que me dolería Pero después iba a pasar Y va a ser tu treinta días Con treinta y seis minutos más Sin novedad Sin olvidar Tú eres igual No te vas De mí no te vas Aunque no quiero te sigo queriendo Un poco más No te vas Y esto me hace mal Te sueño aún con los ojos abiertos Será Que aunque ya no estemos juntos Siempre seré mi vida Un poquito tuyo Con imágenes e información de Cannot Entertainment Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California Tres Grupero Tres Grupero Tres Grupo 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 Gracias.